Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy por Jager Class Juxus y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Juxus sentado en su silla bueno, precisamente yo creo que esta es la silla de Coronation Starscream de Studio Series 86 bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver a este Juxus con su arma sostenida por dos manos apuntando bueno, y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos ver su modo alterno, el cual es un jet de combate Cybertroniano bueno, y acá podemos ver la parte posterior de su modo alterno y podemos ver que a las turbinas se les pueda poner una simulación de profusión bueno, y acá podemos ver una comparativa, bueno, con Megatron y con Optimus, con Optimus Prime bueno, y acá podemos ver que se está enfrentando tanto a Megatron como a Optimus bueno, y acá podemos ver que también se está, aquí está simulando como si le estuviera disparando a Megatron bueno, y acá podemos ver que están aquí Optimus, Optimus Prime y Megatron arrodillándose ante Juxus bueno, y acá podemos verlo en un comparativo, bueno, acá podemos ver a Tarántulas y a Chocway precisamente también de World for Cybertron bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que en su brazo izquierdo tiene instalada su arma bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que en modo robot también se le puede poner simulaciones de profusión bueno, y acá podemos ver que está en una pose como si estuviera dando una patada bueno, y acá podemos ver que, bueno, en otra pose también como si estuviera dando una patada bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot precisamente y se le puede poner también otra arma en cualquiera de sus brazos bueno, y acá podemos ver que en modo robot y podemos ver que está volando al estilo Superman y podemos ver que también tiene simulaciones de profusión y bueno, y acá también en la misma pose como si estuviera volando también en modo robot y también con simulaciones de profusión bueno, y acá podemos verlo que está en un comparativo con Starscream con Coronation Starscream de Studio Sirius 86 y bueno, bueno, podemos ver aquí una conversación entre Joxus y Starscream precisamente y podemos ver que esta imagen obviamente que tiene diálogos como ustedes pueden observar bueno, y aquí otra imagen más de Joxus conversando con Starscream y también, y como están conversando entre ambos, también posee diálogos esta imagen bueno, y aquí otra imagen más de, bueno, otra imagen, otra escena más bueno, aquí podemos ver que Joxus le está disparando a Starscream y podemos ver que también tiene diálogos esta imagen bueno, y acá podemos ver otra imagen más de su modo alterno bueno, y acá podemos ver otra imagen más de su modo alterno pero vista desde atrás bueno, y acá podemos ver que aquí también otra imagen más en su modo alterno y podemos ver que está, bueno, que está yendo detrás de Bumblebee bueno, y aquí un comparativo en su modo alterno también con Starscream precisamente bueno, y acá podemos ver que está en un comparativo con otras figuras por ejemplo aquí con B-127 o sea, el Bumblebee Cybertroniano Studio Series de la película de Bumblebee y acá con Sunstreaker de Air Rise precisamente bueno, y acá podemos ver un comparativo con este, bueno, este Seeker en modo alterno Cybertroniano que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente de color rojo me parece que este se llama Thross bueno y aquí, bueno, otra imagen más con su arma instaladas en su modo alterno de esta misma figura y bueno y acá podemos verlo en su modo robot con sus dos armas principales en sus manos bueno, y acá podemos ver bueno, acá está sentado en otra silla en otra silla de trono pero esta vez diferente bueno, y acá podemos ver a Juxus bueno, podemos ver que está sentado en esta silla la silla de Coronation Starscream de Studio Series 86 podemos ver que están arrodillados a sus lados tanto Optimus Prime como Megatron y bueno, y esas eran todas las imágenes que yo quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao